¡Saben de ya de acá! ¡Vente, no te quiero! Coquito y Pancho, a ver, ¿qué tienen? ¡Paco es del tónico! ¡Trae las hamburguesas, así las mostramos aquí! ¡Paco! ¿Qué vamos a hacer? Si fuéramos la reina máxima, igual tendríamos... No, mucha más plata, seguro. Che, buenas tardes a todos. En casa, esto que tengo acá, mirá lo que es esto, mirá lo blando que es esto. ¿Lo ves? Habitualmente es un pan de papa para hamburguesas, pero hoy va a ser un pan de boñato. Esa batata naranja que está tan de moda. Ah, hoy te vamos a explicar cómo hacer para que el pan vaya y venga, como los seres humanos. Van y vienen. Ahí va. Y el gran Paco Almeida va a ser la estrella que está entre estos dos panes. ¿Qué es, Paquín? Gente, vamos a hacer un ABC para hacer la mejor hamburguesa casera que vas a probar en tu vida. Varios tips para hacerla acá, en vivo, con de todo. Una técnica especial. ¿Corto una al medio o no corto una al medio? Sí, 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 por favor. Cortala ya. Se desarma, mirá lo que es esto. Que llore, que llore. ¿Trajiste una vegetariana? Por favor. ¿Qué es esto, bebé? Pare de sufrir. Señor. Chicos. Completa, con de todo. Tiene cheddar, tiene huevo, tiene cebolla, tiene tomate. Chicos, todo para que salga de lujo. ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Gracias, Pato. Chicos. Espectacular. Y nos vamos con Marianita, que tiene allá también todo naranjita. Sí, sí, sí. Yo te traigo la torta preferida de Vax Bunny, del Conejo de Gran Hermano. ¿Qué torta? Te traigo carrot cake, con todos los secretos. Sí. Te voy a cortar. A ver, cortá, 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 por favor. Mirá la suavidad que tiene, humedad. Y aparte, tiene... ¿Húmedad? ¿Húmedad? Húmedad, sí. Tiene también un crocante de nuez que te va a fascinar y lo vas a hacer como snack. Te va a encantar, vas a ver. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá la humedad que se percibe. No, no, no. Mirá lo que es esto. Es espectacular. No, 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 terrible. Además, es facilísima, es súper sana y está buenísima para hacer. Una receta de cabecera, te digo. Increíble, increíble. Es espectacular. Ahí va, mirá. ¿Qué le probaba? Sí, sí, sí. Ahora la pruebo, ahora un rato. Mirá lo que sé. Lindo. Con esa cremita, ese frosting exquisito. Y yo me voy para acá porque mirá lo que vamos a hacer. ¿Viste el famoso pastel de papa? Sí. Bueno, no. Este no va a ser el pastel de papa. Este va a ser un pastel de pollo, pero lo vamos a hacer con zapallo. Vamos a hacer como una especie de carne picada de pollo y vamos a hacerlo con la parte de arriba y la parte de abajo de zapallo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, espectacular. Con quesito, con todo. Súper sano. Riquísimo. Porque además es mucho más barato. Sí. Mirá lo que es esto. Es una cosa espectacular. No, Nicolás, hoy es con pollo, querido. Hoy es con pollo. Y vamos a arrancar con Marianita a cocinar ya en este preciso minuto. Porque hay mucho para dar. Sí, es una torta súper clásica y que le encanta a mucha gente porque no es tan dulce. Así que vamos a arrancar con un clásico batido de huevos. En este caso tenemos cuatro huevos y le vamos a agregar 280 gramos de azúcar rubia. ¿Por qué? Bien. La azúcar rubia lo que va a aportar es humedad. Así que está buenísimo también. Bien. Vamos a ir batiendo y de a poquito... Dale, yo te voy, si querés te voy incorporando. De a poquito vamos a ir incorporando azúcar, ¿sí? Podés usar azúcar si querés, azúcar mascado, si querés azúcar común, pero bueno, el azúcar rubia le va a aportar ese color dorado que tiene y además humedad. Humedad, claro, perfecto. Entonces... Se consigue igual en todos lados, ¿no? Sí, en todos lados podés conseguir... ¿La torta? Mirá, ¿ves? Y lo que vas a hacer acá es batirlo hasta llegar a un punto letra como si fuera un clásico bizcocho, ¿sí? Ah, con el azúcar esa también llega perfecto. Va a llegar perfecto. Genial. Voy a sacar esto, casi puedo ayudar. Empezó a agarrar calor. Me agarró calor. Entonces, hasta ahora pusimos cuatro huevos, 280 de azúcar rubia y le vamos a ir incorporando en forma de hilo, 300 centímetros cúbicos de aceite. Bien, ahí te ayudo, ¿eh? Bueno, ahí voy. Voy echando ahí. ¿Querés echarme acá? Muy bien. Ahí voy. Echala. Mirá lo que bate esta batidora, te digo que es un huevo, porque ya lo tengo. Increíble, increíble esta batidora. Ahí te incorporo el aceite. Muy bien. Y te cuento que en Escuela de Cocina preparamos nuestras recetas con los electrodomésticos Liliana. Pero sabías también que tienen la línea más completa de calefacción interior y exterior. Viví tu propio clima con Liliana. Y disfrutá del invierno a la temperatura ideal. La verdad que están muy buenos. Mirá este colorcito, esta textura. Ya lo tenemos. Este batido, lo único que nos queda ahora es empezar por los secos. Que lo vas a integrar directamente así, tamizándolos. Y tenemos 290 de harina 4 ceros o podría ser harina leudante. Perfecto. ¿Podría hacerlo con harina integral, por ejemplo? También. Porque viste que mucha gente le agrega al carrot cake harina integral. Pero hace mitad y mitad. Perfecto. Capaz que no todo integral porque si no va a quedar muy seco. Viste que es diferente. Y es un tema. Por ejemplo, con harina de almendras también. Sí. Genial. Le aporta un sabor increíble. Así que también está muy bueno. Porque hay mucha gente que esto lo puede hacer sin tag también si quieren con la premezcla. Mirá lo que estoy sumando acá. Un poquito, una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Perfecto. Directamente. Y le sumamos acá ese a gusto del consumidor. Yes. Puede ser especias dulces, que es un mix de especias que viene ya listo. O si no, canela. Canela. ¿Sí? ¿A vos cuál te gusta más? Me gustan las dos cosas. Depende lo que tenga a mano. Que no abuse, ¿no? Sí, sí. A veces tengo el mix de especias, que por ahí, viste, pero por ahí a veces es muy fuerte. Entonces le agrego un poquitito de canela y yo le pongo un poquito de ralladura de naranja. Me encanta. Mirá, ahora que estamos todos naranjas, le mezclo esas esencias. Pero viste que a veces el mix de especias es medio fuerte. Ahí te cuidado. Claro. Tenés que ver de dónde conseguís. Porque tiene cardamomo, viste que tiene... Claro, capaz que se pasan con alguna y... Exacto. Con el clavo de olor y te queda. Te queda como un clavo. Parece que fuiste al odontólogo, te digo. No, no, sí. Es muy fuerte a veces, por eso hay que regularla, porque es muy, muy, muy fuerte. Voy a probar esto, chicos. Esto está genial, ¿sabés por qué? Porque lo podés hacer en torta o lo podés hacer también en muffins. Está buenísimo. ¿No? Entonces está bárbaro. En budinera también. Sí, exacto. O en una placa. Hoy tenés ganas de hacerlo y lo haces en una placa. ¿Sabés qué? Yo lo hago totalmente distinto. Es rarísimo. ¿En serio? Sí. Bueno. No, pero por eso está bueno las técnicas, porque yo le agrego todo, mezclo todo y viste como soy yo. Ah, claro. Está bien. Y otro día como la tuya. También como hace Jime, que también va a salir bien. Pero no queda así tan esponjoso, ¿eh? Ah, bien. Queda más compacto. Pero queda bien también. Le vamos a agregar ahora la reina de esta. Claro. Del día de hoy. Que es zanahoria, dos zanahorias rayadas finitas. ¿Ves que están finitas? Finitas. En crudo. ¿Qué le va a aportar esto? Le va a aportar humedad y sabor y color, ¿sí? Antiguamente, tenemos un poco de la historia, ¿no? Sí. ¿Aleta? Bueno, de hecho, esto viene de remonto a la edad media, porque antiguamente los endulzantes eran muy caros. Claro. Entonces, de esa manera, lo que hacían era utilizar verduras que eran excepcionalmente dulces y es por eso que empezaron a implementar zanahoria, calabaza y demás. Me gusta que estudió. Ay, Nicolás. Porque yo leo las cosas que mandan al grupo, chicos. Igual, sí, leíste la info y no leíste la info del outfit, ¿no? De la ropa. No, no avisaron, chicos. Me podían avisar. La próxima estaría buenísimo. Me peguen un tubazo y me digan. Che, vamos todos a nadar. Se vistió de uva. Claro. Viniste de uva. Vos viniste de uva, de remolacha. Claro, chicas. Está bien, siempre hace lo que quiere. Claro, la próxima te avisamos. Yo hago un juego con el zócalo, ¿ves? Se nota que no estabas en el chat, vos. No, no, no. Me levanto tarde. Usted arranca a las seis y media a hablar. Bueno, ahí estamos. Ya lo tenemos listo. Es muy fácil. Directamente en un molde. Este molde de 24 centímetros, ¿no, Flort? Perfecto. Ahí le agregaste nueces. Le agregué un poquito de nueces. Sí. 50 gramos, lo que vos quieras. También, ¿sabés lo que le queda muy bien? Ananá en cubitos. Me encanta. Le aporta humedad. Ananá, ananá. Está espectacular. Ananá. Ay, Dios santo. Ananá en cubitos en almíbar. Ananá en cubitos. Queda espectacular. El humor de Escuela de Cocina. Podría ser otra fruta, por ejemplo, ahora que está manzanita, una manzanita. Sí, también. Queda muy buena. Todo eso le va a aportar otra cosa distinta y te vas a encontrar con un tropezón de sabor ahí que te va a dar loco. Ay, qué tropezón. Te va a volar el boleón. Ah, pero no está vida. No te tropieces. Un tropezón no está vida. Pero un tropezón lindo. Bueno, ahí está. Esto lo podés acomodar así porque no pasa nada totalmente. Ya tiene polvo hornear y además no tenés problema que se baje. Vamos a ir a un horno a unos 180 grados. Aproximadamente van a estar unos 30, 35. Depende mucho también en qué lo hiciste. Claro, exacto. Porque en los muffins va a ser más rápido. Acá va a tardar mucho más. Claro. Tenés que tener en cuenta que pinchás y sale seco. Perfecto. O antes de pinchar, para que no se hunda, yo lo toco un poquitito. Bien. Y si lo tocas y queda ahí... Te resiste. Claro. Claro. No ofrece resistencia, pero queda como un colchoncito lindo. Ahí ya lo podés sacar y ahí pinchás segura. Perfecto. A veces le meten y parece que le dieron 7000 tiros al... Sí. No, es verdad. Es verdad que queda como agujereado. Sí, viste que te da inseguridad y le... Taca, 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 taca. Bueno, ahí está. Muy bien. Nos vamos al horno entonces precalentado. Siempre acordate de precalentar porque viene a calentar y después baja la temperatura un poquito. Perfecto. Muy bien. Muy claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un pollo. Milo pollo. Bien. ¿Qué es lo que lleva acá arriba? Acá le podés poner... También te digo que queda muy bien un poquito de azúcar impalpable y dale. Ya, te digo, si estás y tibiecita, oh, Dios mío. Pero en este caso le vamos a poner queso crema con azúcar impalpable. El frosting. El clásico frosting. El clásico frosting. Y le vamos a poner un poquito de ralladura. Bien. ¿Qué opinás? Perfecto, me encanta. Acá el tema del queso, lo que tiene que si vos lo batís mucho queda líquido. Sí. Entonces eso lo integra rápidamente, ¿no? Te sarpes acá. ¿Qué tipo de queso tiene que ser para este, el carrot cake? Queso crema firme, ¿viste? Que ahora hay un montón de... El más carito, claro. Y más adelante... Sí, sí, ese que es de las ciudades. ¿Cuál? Es de las ciudades. Sí, sí, que te rompe... ¡No! No, no, te rompe la estructura, digo. No, ahora está bien. Está más fácil de... Está más... Ah, sí, sí. ¿Cuál, el de la F? Claro, de la F. Sí. O la de pH ya es como hablar... No, sí. Tenés que vender a mayores. Sí, pH. Sí, pH. Conde con el soft. Bueno, acá le voy a poner dos cucharadas. ¿No hay? Sí, sí hay en algunos, sí. Sí. Dos cucharadas de azúcar impalpable. Sí, perfecto. Y lo vas a batir así para integrar nada más, ¿sí? Sin mucho trabajo. Y ¿sabés qué queda muy bueno? A veces también agregarle, que lo vamos a ver más adelante, chocolate blanco. ¡Oh! Pero eso es ya para... Es para profesionales, profesionales. Y con Flor Chu dijimos, ¿lo hacemos? No, no, no. ¿Quién es Flor Chu? Flor Chu. Ah, Flor. Flor, sí. Es la niña. Yo les cambio el nombre a todos acá. Ahí está, con Flor. Ahí entonces, ahí lo batís, no mucho, solamente bien bajito. Ahí está. Está, perfecto. Que queda armadito, porque pierde toda esa emulsión y queda líquido después. Perfecto. Lo podés recuperar, lo dejás un ratito y ya está, pero bueno, vas a tener ese problemita de que te va a quedar líquido y no lo podés saber en el momento. A mí me pasó una vez en un eventito. ¿Qué te pasó? En un eventito que lo batí, lo batí, lo batí y quedó como... ¿Viste? No pudo ser. ¿Qué va a ser? Si lo llevás a la heladera o al freezer, vuelve otra vez. No había, no había. No, no había nada. ¿Y qué hiciste? Nada, le dije que era un glacé. Bien, bien, bien. La clásica es un glacé de queso. Está bien. Casi me mato. Antes de decorar, yo les voy a mostrar algo que para mí es espectacular, que son estas nueces que están glaciadas. No, no, eso es espectacular. Que se la dedicamos a Cala, porque la probó y dijo, esto es adictivo. Es adictivo. A nuestro productor. A nuestro productor. Mirá, vamos a agarrar nueces, almendras, avellanas, lo que más te guste, ¿sí? Las ponemos en una fuentecita y le vamos a agregar un poquitito de clara, ¿sí? Un poquito de clara. Sí. Solo para hidratarlas. No saben lo buenas que quedan estas nueces. Lo vas a hacer con almendras también, pero estas inclusive te sirven hasta para poner las ensaladas. Claro. Quedan espectaculares. Es espectacular. Creo que ya lo hicimos esto. Tengo un déjà vu. No lo hiciste con las pipas. Ah, pero en otro lado. No, acá, acá. ¿Acá? No lo hicimos con las pipas el otro día, que lo hiciste con... Ah, no, con aceite y azúcar hiciste vos una. Claro, no, sí, pero... Eran distintas. Bueno, esto, mirá, lo mezclás ahí. Va a quedar una textura blanquita. Esto es como una garrapiñada, pero rápida. Sí, perfecto. Sí. O sea, clara y azúcar impalpable. Clara y azúcar. La cantidad que vos quieras, cuanto más blanquitas y cristalizadas querés que te queden, le ponés un poco más. Perfecto. Y así como está, las tiramos en una placa con papel manteca o una plancha de silicona. Bueno, ahí hay. Sí, perfecto. Bien separaditas acá, porque si las dejas muy juntitas, te va a quedar todo un masacote. Perfecto. Y esto lo mandás a un horno bajito para que no se termine caramelizando y se van secando solitas. Quedan buenísimas. Te quedan doradas, crocantes. Es espectacular, chicos. Quedan buenísimas. Mirá, están acá, no saben lo que son, van quedando cada vez menos porque cada uno que pasa se esclava un puñado. Sí, sí. Yo fui la primera. Sí, sí, lo te digo. Pero miren lo buenas que quedan. Te digo, yo en casa, si por ahí no tengo azúcar impalpable, las hago con azúcar, lo mezclo azúcar común. Claro, por eso sí, sí, lo que tengas. Lo que tengas y te quedan buenísimas. Las metes en un frasco y te duran un montón de tiempo para ensaladas o para quesitos. Lindo. Lo que lo fácil que es, digo, es como, viste, muy rápido. Y aparte, si estás cocinando algo en el horno, lo pones abajo y lo vas haciendo para no desperdiciar el fuego. Ay, Nicolás, muy bien. Yo como estoy, oye. Qué chico ahorrativo. Muy bien, muy bien. Fíjate que acá tenemos todas nuecesitas por arriba, que eso me gusta mucho porque a veces vos, una vez que lo tenés listo, le tirás nueces por arriba y va a quedar esa textura que también es para no ponerle frosting nada. Perfecto. Directamente así como está. Claro, además al dorarse quedan como crocantitas, está buenísimo. Claro, esto podríamos rellenarlo, lo podés poner así, como más te guste. ¿Qué querés, que lo rellenemos o le damos? ¡Rellenémoslo! ¿Vos querés que lo rellenemos? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Ah, no, ¿cómo que no? ¿Sí? El perrito nos miró con cara como diciendo, no, no lo relleno. ¿Te estoy metiendo en un lío? ¿En un brete? Corta. Ah, ¿te vas a rellenar? Sí, sí, sí. Bueno, mirá. Ah, tema del corte. Mirá cómo corto. Acá la cuchilla tiene que ir, ir y venir, pero no tenés que pensar mucho porque si no te queda... Claro, te queda como, viste, que te queda como una panza en el medio. Claro, ves que la voy girando, pero no hago mucho movimiento. Ahí, tuki, 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 tuki. Y un cuchillo que corte bien. Ya está. ¿Sí? Divina. ¡Oh! Mirá qué corte que te mandé. A ella le quedó un corte espectacular. A mí me quedan como unas panzas que después le tengo que andar rescabando al coso y le... Obviamente le empaché. Claro. En parcho. Bueno, ¿lo ponemos en manga esto o vamos directo? En parcho, parejo que te voy a... No tomé nada. ¿No? Sí. Bueno, mirá qué húmedad. Esto está buenísimo porque esto es lo que tiene la característica de las tortas que tienen aceite. El aceite lo que logra es que el bizcocho esté hume más tiempo. Y te doy otro tip. ¡Ay! Uno más. ¡Ay, ya! ¿Cómo estás? Si vos lo querés conservar... Estás entreando todo. Todo, todo, lo estoy dando hoy. Sí. Si vos lo querés guardar o te dedicás a vender este tipo de tortas, lo que te aconsejo, tibia como está, lo envolvés en film o en aluminio. Y así lo frizás. Perfecto. Entonces toda esa húmeda la vas a conservar y te va a quedar perfecto así como lo estamos viendo hoy. Genial, cuando lo descongeles. Claro. Perfecto. Y queda espectacular. O sea, la podemos poner... Lo que yo les recomiendo mucho es comprar las bolsas de corte. ¿Viste? Esas que vienen, el rollito, que viene la bolsa de corte, que viene de distintos tamaños. Claro, aparte que lo vas cortando. Claro. Y entonces las embolsás bien, más que el film, porque a veces el film es más caro. Y entonces lo que hay que hacer es, cuando las sacás del horno, que apenas está un poquito tibia, las embolsás por ahí en algún descartable o en una bandejita descartable y las pones en el freezer así tibiecitas porque eso mantiene la humedad. Lo mismo con los budines, lo mismo con los panes que por ahí hagas. Lo mismo que ahora cuando amamos los panes también están buenísimos para frizar así en tibio. Aparte quedan igual. Exacto. Como si recién lo hiciste. Por eso le digo a Vance, amigos, del freezer, porque yo cuando empecé con la pastelería, era medio reacia ese tema. Y no, y va re bien. Lo que pasa es que lo que hay que saber es que el frío deshidrata. El frío seco del freezer hace que todo lo que pongas pierda en humedad. Hice esa, o le podés hacer ahí, ¿ves? Ah, qué lindo. Que no tenía la manguita. Y mirá. Es como una perlita. Es como una perlita. Claro, pero me gusta porque son las típicas tortas desnudas. ¿Las conocen? Ay, mirá vos la desnuda. Ah, son tortas que no las tenés que enmascarar directamente. Acá hay varios que dijeron que sí, que las conocen desnudas. Qué bueno. Ay, no, no. No se puede decir nada, que se me van, se les va, se les va. No, no quiero, me mostraron unas fotos horribles, no quiero pensar en eso. Uh, Dios, no, no. No hablemos de eso. Bueno, ahí, ¿ves? No gusta, no gusta, no gusta. Le dejás solo la parte que es exterior. Y después, acá, esto también. Ah, bien chatuli. ¿Ves? Mirá, ahí. Uh. Mirá lo que es. Mirá lo que es, está impecable. Mirá lo que es, una cosa de loco. Pero qué desnuda que te quedó, divina. Ahí está, y mirá lo que es flor. La estamos haciendo correr en amaratos. Sí, sí, sí. Flor ya nos está mirando con cara como diciendo, a ver cuándo terminan estas. Vamos ahí, y listo. Ahora con la niña que se pone brava. No, es buenísima, pero cuando se cabrona. Oh, mamá. Sí, a mí ya me retó varias veces, te digo. Sí, a mí, y a mí ni te digo. Brava, brava. Bueno, ahí, ahí. Le podés hacer así o directamente lo vas a espatular como lo espatulamos nosotras. Que vos en casa. Pero a mí me gusta mucho cómo queda el tema de los globitos. Me gusta, sí. Y después por arriba le podés cortar unas zanahorias, las podés pasar por almíbar, lo que más te guste. Me gusta. Y si no, directamente el mismo bizcochito queda espectacular. Perfecto. ¿Querés que mientras voy decorando vayamos a la receta? Sí, pero sí, si Nicolás está ávido por leerla. Obvio, chiqui, porque la gente nos pregunta, y la receta, y la receta, bueno, acá la tenés, doña. Sacale una foto y si no, un papel, lapicero, lo que tengas y anotá. Para ingredientes, 4 huevos, 280 gramos de azúcar rubia, 300 centímetros cúbicos de aceite, 290 gramos de harina, 4 ceros, 10 gramos de polvo de hornear, 10 gramos de bicarbonato de sodio, canela o especias dulces, cantidad necesaria. Ananá en cubitos, 2 rodajas, esto es opcional, 100 gramos de nuez, 2 zanahorias ralladas. Y para el frosting de queso, 300 gramos de queso crema tipo americano, 2 cucharadas de azúcar impalpable, 2 cucharadas y ralladura de naranja. Muy bien, Nicolás, ¿cómo te luciste, querido? Gracias, baby. Y lo tenemos también a nuestro DJ que, ¿viste? Está corcho, bien, pleno. Poneme una para... ¡Vamos! Este es el año del... Sí, de... Buenas tardes, mucho gusto era esta. Hay una onda muy buena que hace covers de este tipo de bandas que está... ¿En serio? ¿Lui, lui, lui? ¿No lo que está teniendo? No, no, no. Después te lo muestro. Pásamela. Bueno, yo las sigo decorando y ¿sabés lo que le queda muy bueno también? ¿Qué? Acá mirá lo que tengo, ¿viste? Que siempre acá en Escuela de Conocina hacemos almíbar. Sí. Y te queda almíbar. Lo dejás tibiecito, que hierva, pero ahí le vas a poner unos tiritas así de zanahoria. Mirá lo que... En crudo. Ahí tenemos, mirá, para cortar. Y tenemos la mandolina. Así en crudo y las baja de... Se me metió una zanahoria adentro. Mariana. Aguantá. Veníamos tan bien, veníamos tan bien. Es increíble esto. No, basta. Bueno, la pones así adentro de la niva, la dejas un minutito para que empiece a ablandarse y cuando ya están más blanditas, ya las tenéis y las podés llevar al horno y te queda también otro snack crocante. Mirá lo que es. Mirá esto, mirá, mirá esto. Cuántos tips hoy, ¿no? En Escuela de Cocina. Esa es la zanahoria crocante que las pasás por almíbar y después las secás en el horno. Es un snack. Muy bueno. Snack saludable. Como un chiclecito, te diría. Y directo... No tenía que decir eso. No, no, pero está bueno. Está bueno. Ahí está, guárdalo. Pero bueno, con mandolina, sí. Que la zanahoria esté lejos de... Los dedos, claro. Ahí, mirá. Perfecto. Y vas haciendo así o las hacéis más de puntita, más chiquititas, con más te gusta y si no las cortás a mal, ¿no? Las pasás por almíbar y después las pones en el horno. Claro. Y las secás. Dejálas hervir un ratito ahí para que se ablanden, se vayan haciendo amigas del almíbar y después las mandás bajito al horno con las nueces. Perfecto. Y ya después tenés acá para terminar, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta torta. La verdad que... Esta es la que me va a ir mañana en la radio. Me recopete, digo. Esta se la tengo que llevar a Ronnie Arias que estamos invitados para mañana. Ay, le mandamos un besito. Le mandamos un beso a Ronnie. Mirá, mirá lo que es. Vamos a tirarle arriba esas nuecesitas que le van a dar un sabor increíble. Ahí está. Mirá qué lindo esto. A mí me gusta medio ponerla ahí como... Pregunta, ¿esta vale heladera o no? Esta torta, para mantenerla así. Pero si la vas a hacer para probar, a veces está bueno sacarle un cachito antes, porque si no, el quesito se va a poner un poco firme, te digo. No, y el bizcocho también, viste que en la heladera se endurece un toque. Mirá lo que es, qué linda. ¿Les gusta? Se te endurece el bizcocho en la heladera. Mirá. No, no, chicos, es una cosa de locos. Eso es una cosa de locos. Un aplauso para Mariani. ¡Bravo! Qué lindo. Está muy linda. Está muy linda, muy linda, me encanta. Y acá, menos es más, tampoco te copes poniendo un montón. Total. Ahí está, me parece, ¿no? Divina. Le ponemos una por acá. Divina, divina, divina. Mirá, mirá, vamos a mostrarle lo que es esto. Espectacular. Mirá lo que se te da carob cake. Ay, no quedó muy linda. Divina, divina. Es un periquete, lo hicimos, sin tornizón. ¿Querés cortarla? La vamos a cortar. Cortala. Cortala. Vamos a cortar esto. Bueno, no importa, a Ronnie le vamos a llevar una porción menos, no importa. ¿Querés que corte otra? No, no corta esa, chicos. Estamos en un programa de televisión, hay que probar. Mirá, mirá. No, no, pero no saben, suavecito que está esto. No, no, es espectacular. Mirá, mirá, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Mirá, se me viene, se me viene. Mirá lo que se... Ay, mirá lo que se... ¡Ay, no, no! Se me hizo como... No, no, no. ¡Qué me dio! ¡Exacta! ¡No! ¡Ay, se me va a copiar un novenido! ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Yo lo veo quieto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Ay, no, no! ¿Fue la señor zanahoria? No, 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 no. Esto no estaba en el contrato, ¿no? ¡Qué nutritivo que es! Mr. Carrot, Mr. Carrot. Con tal de comer, haces cualquier cosa, Nicolás, vos. Es importante hacer esto. ¿Y qué? Creo mejor que ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Te gusta lo que estamos haciendo con tu familia? Estoy muy contento de estar aquí saludando a todos los niños que están del otro lado. ¡Hola! Soy Rox. ¡Rox Zanahoria! Se lo festejan de atrás de cámara. Por Dios, ¿qué tal? ¡Uy, cuidado! Está medio raro lo que acaba de hacer Mariana. ¡Claro, chicos! ¡Qué recetón que hicimos con tus productos! ¡Muy bueno, muy bueno! Estás un poco despeinada, Zanahoria. Sí. ¿Es la zanahoria o el zanahorio? No, es Rox. Rox Zanahoria. Ah. ¿Eh? No sabemos. ¡Rox Zanahoria! ¡Bua! Chicos, qué difícil. El que tenía un guionista y uno vino. Qué difícil, claro, qué difícil todo. Estás un poco agitada. No, no, estoy bien. ¿Estás bien? Escuchame una cosa. ¿Querés probar la escuela de cocina? ¡Gracias! ¡Gracias, Rolo! ¡Gracias, Fabi! No sé si se va a querer comer a él mismo. ¿Vos sabés qué beneficios tiene la zanahoria? Yo lo único que sé es que cuando me enojo soy una zanahoria rayada. ¡Uh! Está bien, está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo creer. Yo te aviso, te digo una cosa. Ustedes no saben lo que acaban de hacer. Estamos creando un monstruo. No, se desató el átomo. Olvidate. No, hay muchos nenes que nos están mirando y está re bueno que vengan, amiguitos tuyos también. Obvio, invité al rabanito, invité a la cebolla y próximamente van a venir todos. ¡Ay, muy bien! Sí, sí. Muy bien, va a ser. Esto, les aviso que se... ¡Ay, sí, perdón! ¡Me estoy comiendo a mi primo! Te estás comiendo toda mi... Sí, tu mamá. ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡Mamá! Yo te dije que esto no le va a hacer bien. Decime que esto no funcionó porque... Sí, seguro que funcionó. No funcionó, ¿eh? No funcionó. ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Qué suerte, chicos! Nos vamos con nuestros amigos, los rabanitos, la remolacha, los boniatos. ¿Por qué esto no funciona? ¡Viva! Después, si no zanahoria, no, está acá. ¡Qué suerte! ¿Vos a quedar o no? Vos cuidado porque mirá que... Cortaste bien y nos conocemos mucho. Te podés ir si quieres, ¿eh? Igual mañana podés venir de tomate, vamos probando, hay tanta verdura. Sí, tranquilo, igual que esto recién empieza. ¿Cómo que sea una verdura que garpe más que otro? Tranquilo, tranquilo. Quiero solamente abrir uno y ahí arranco, ¿eh? Quiero que vean él. A ver, Coco. A ver. La verdad que siempre el problema que yo veo es que la gente en la casa no usa un cuchillo serrucho para cortar el pan. Ah, es fundamental. Primera cosa que yo veo. Fundamental, fundamental. Y así vas a arruinar la miga, la vas a apretar contra acá. En cambio, si tenés cualquier cuchillo serrucho de tu casa, está perfecto. Y mirá, ¿ves? Y va y viene. Mirá lo que es eso. Y va y viene. Es como una almohadita, como es como un colchón. Exacto, tócalo, tócalo. Como un somié es esto, como un somié. Es como se llaman esas almohadas inteligentes. Ahí está. Sí, muy bien. Descolásticas. Sí, esa. Descolásticas. Ahí está. Vamos a hacer la masa que es muy fácil, que es originalmente con papa, pero hoy todo es naranja. El boniato, ¿alguien lo quiere sostener mientras hablo del boniato? Sí, sí, vení. Sosteneme al boniato. El boniato, ¿sí? Esto lo inventa, y mientras voy haciendo la receta, lo inventa el INTA. ¿Por qué? Porque no se consumía tanta batata en la Argentina. Estuve investigando esto. Mira, investigue. Entonces dijeron, che, ¿cuál es el problema? En una encuesta rápidamente, dijeron, el problema es que la batata tiene un color feo, feo y a nadie le gusta. Hicieron esta variedad, que es una especie de injerto, digamos. No quiero hablar pavadas. Y por eso tiene este color diferente, ¿ok? Historia del boniato y por eso el boniato es naranja. Me encanta el boniato. A mí me encanta. Mirá tú. Tira un poquito más de humedad, así que guarda. Sí, sí, sí. Es mucho más húmedo que la batata. Sí, exacto. La batata es más seca. ¿Qué tenemos acá? Porque tengo la capacidad de dispersarme siempre. No, tranquilo vos. Agua tibia. Agua tibia. Sí. Y levadura. Nos estaba mirando Pablo Montaña, dice. Saluditoral. Saluditoral. Saluditoral para Pablo Montaña. No, no, no. Sí, boñata naranja. Sabe todo, Pablito Montaña. Todo. Me impresiona. Lo que va a pasar en el futuro sabe también. Vive abajo de las piedras. ¿Dónde vive, Pablito Montaña? Es un Nostradamus. Tiene una caracidad de informantes del espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tenemos ahí de agua? ¿Cuánto tenemos de levadura? Tenemos 40 gramos de levadura si usás la fresca, la de cuadradito, la típica de cubito que viene. Y si no, 15 gramos si usás la que viene en polvo. Bien. Porque con tú en déjà vu de golpe. Sí, sí. Estamos con el amasado. ¿Qué pasa con esto? Lo vas a dejar levar y va a esponjar. Esto en realidad es más que nada para saber que la levadura funciona. Si usás en polvo, no hace falta que hagas esto. Ok. Directamente la mezclás acá. Muy bien. Mirá qué linda que está. Chesa hermosa. Muy bella. Hay buena energía acá. Sí. Vamos a ponerle sal, que más o menos son uno, siempre, para cualquier pan que hagas, estos gravateros, son entre 15 y 20 gramos por kilo. Como acá es medio kilo, esta sal es entre fina, pero me sirve igual. Vamos a ponerle 10 gramos. 450 de harina. ¿Qué harina puede ser? 4 ceros. Puede ser 3 ceros. Me copié con la sal. Mirá, no, sí, te vi que estabas como concentrado. Entré en una. Entré en una. Trabal chip y me fía. Sí, te que, te que, te que. Trato de mezclar un poco la sal con la harina y después hago el hueco, hago el famoso hueco y le pongo la levadura. ¿Qué más lleva este pan? Lleva 3 huevos aproximadamente. ¿Cuánto pesa cada huevo? Creo que ya lo dijimos. Corbeta sabe. Corbeta muy bien. Corbeta es muy de huevo pesar. 50 a 60 gramos, señores. 50 a 60 gramos. 50 a 60 gramos. Porfis. Igual, te digo una cosa para, igual te digo una cosa, no podemos mostrar eso. No, no se puede. Están pasando cosas atrás de cámaras. Últimamente los huevos vienen más pequeños. Es verdad. Últimamente vienen más pequeños. Yo tengo un huevero muy bueno que me trae unos huevos espectaculares. Mirá. Porque estamos entrando en el video. Que me los trae al local, son frescos de Entre Ríos y le mandamos un beso. No, pero de verdad te digo, el otro día compré un maple que estaba en oferta y viste que los huevos tienen, no sé, creo que es por número que van los huevos. Sí. Número y... Por grado, grado creo que es. Por grado, o A, B, no sé, 1A o no sé qué. Bueno, alguien, alguna avícola que esté por ahí, después ya nos va a desaznar. ¿Vos sos avícola? Pedro de Zaznar. 0, 0, 0. Bueno, eso. No sé qué número eran, pero eran así, parecían de paloma. ¡De codones! Y sí, eran chiquitos. Pero claro, en el maple no lo ves, viste. Nunca había un huevo de paloma. ¿No? ¿Vos está? ¿Cómo? ¿Huevo de paloma? ¿De codorniz? ¿De codorniz? Bueno, chicos. Bueno, es lo mismo que de la paloma. Es lo mismo. Pero diferente. Pero diferente. Los tres huevos en la receta van a parecer como ciento... Sí, hablando de pollo. Van a parecer como 125 gramos. Entonces va a ser difícil, va a ser difícil si me frontalizo un poco, me frontalizo. Son 125 gramos, más o menos son tres huevos, depende si son los de Jimena o los que trae mis huevos. Yo no lo sabía que Jimena tenía. Y acá tenemos, ¿eh? Los míos, a mí me da. Yo no sé si es donde compra Paco, pero... Yo compro, sí, en la huevera del barrio también. La huevera. Le mandamos un beso. Qué cosa importante les voy a decir acá. Sí, importante. Se me ponen los boñatos cocidos, pero no importa. Acá. Acá está. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Mirá qué pasa. Yo no puedo hervir esto. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de humedad. ¿Qué hacemos? Prendemos el horno y los ponemos en el horno. Los pinchamos, ¿sí? Y los ponemos en el horno hasta que están completas... Gracias. Hasta que están completamente cocidos. Porque de esa manera después voy a obtener un puré como este, ¿ves? Qué hermoso puré. Ah, muy bien. Como este que está acá, que está sequito, ¿ok? Perfecto. Igual le sacás un poquito la piel, ¿no? Sí, le quitamos la piel por completo. También sequitos. Y vas a pesar 135 gramos. Igual la cantidad después la va a decir Nicolás y van a estar en el YouTube, ¿no? En la página web, en alguna región. En la página web, exactamente. Y en nuestras redes también, ¿eh? Claro. ¿Por qué no decirlo? Igual yo les recomiendo que ya lo decimos todos los días, pero si no te das cuenta, por ahí lo que podés hacer es sacarle un screen de pantalla, o sea, sacarle una foto a la pantalla y entonces ya te queda. Screenshot. Sí, azúcar lleva. Lleva un poco de azúcar. No, no sé bien, la foto. Ahora, fíjate que bastante proporción de levadura, y no hemos aclarado esto, bastante proporción de levadura para la cantidad de harina que lleva. ¿Por qué? Porque al tener tanta humedad esto, va a tardar en levantar. Claro. Por eso necesita, ¿eh? Bien. Y yo cuando amaso, y esto te doy el consejo de la vida, guárdatelo, voy a usar un poco de aceite, pero no se lo voy a agregar de entrada para que el amasado sea más fácil. Le voy a ir poniendo un poco de agua, que la receta dice 180 centímetros cúbicos, pero, 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 cada batata, cada boñato es diferente en la vida y la humedad que aporta cada uno es diferente. Claro, y es como la vida, cada uno aporta cosas diferentes, ¿no? Y nosotros nos estamos aportando algo muy importante, que es el código QR, donde vos apoyás el telefonito ahí y te salen todas las recetas de Escuela de Cocina. Muy bueno. Así que sí, es una cosa muy modernosa. Hermoso. Es el que está bajo el logo, por si no, por favor, gracias por la aclaración. A la derecha, ¿no? A la derecha, claro. Muy bien, muy bien, Nicolás. ¿Nosotros vemos a la derecha? ¿La gente lo ve a la derecha o es al revés? No sé. Una bolu pregunta. Ah, muy buena la pregunta. No, es muy buena la pregunta que no estarías poniendo de responder. Está a la izquierda de ustedes, chicos. Pero bueno. Ahí está. Entonces, aceite. Al final, cuando ya hice este enchastre, le ponemos el aceite. Ah, al final, va. Al final, al final. ¿Por qué eso? ¿Puedo amasar en la mesada? Sí. Así resuelvo más fácil. Sí, donde vos quieras, querido. Sí, la verdad que yo acá... Sé feliz, sé feliz. Vos sé feliz. Vení, Chino, vení a amasar conmigo. Vení, vení. No. Sí, me encanta amasar. ¿Cuánto tengo? ¿Una hora para amasar? Salte tranquilo. No. Bueno, mirá qué linda masa. Mirá qué hermosa. No querés usar boniato naranja, podés usar papa. Podés usar la patata normal. El tubérculo que te plazca. Claro. ¿No? Que no es lo mismo. Sí, que no es lo mismo. No, no, no. No, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, exacto, chicos. No, no, no. Poesía. Sí. No quiero tirar la masa porque sale... ¿Te llevo? No, yo no te lo vi, ¿no? ¿Qué cosa? El... Ah. ¿Cuánto poco, te digo? Cuánto poco. Cuánto poco. Cuánto poco. Sí, sí, sí. Porque hemos charlado con la puerta. Está abierta del baño, pero no... O sea, hemos convivido. Ninguno ingresó en el baño del otro todavía. No, 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 no. Hemos convivido, hemos convivido. Sí. Pero bueno. Linda masa. ¿Qué linda masa? ¿Querés tocarla? Mirá, tocala. Me gustaría. Hermosa, che. Me haría muy feliz. ¿Viste? No, es divina, divina. No le agreguemos más harina que esto. Bien, perfecto. Porque si no... Me encantaría saber cómo te vas a... Ahí está, ahí está, es una buena pregunta. Ahí va. ¿Qué hacer con esta masa? La vamos a dejar reposar. La humedad que tiene, vos decís, ah, y luego tiene mucha humedad. Por favor, no se la quites. Ese es uno de los secretos... No se la quites. No se la quites. ...de esta masa, ¿eh? Que no te quede tan cómoda para amasar. Que se te pegotee un poquito, ¿sí? Perfecto. Y una vez que ya la tenés así y ya te la sacaste de los dedos, toda esta choriciada que te quedó acá, la suma. Tenías como... Tenías como, viste, las manos de pato, viste, con las membranas en el... Claro. Soy medio membranoso yo. Soy medio membranoso. Bueno, buena data. Ahí está. Con un repasador de estos, de nuestros amigos, para que el chino se ponga nervioso, vamos a dejar levar. ¿Cuánto tiempo? Más o menos una hora. Más o menos. Tanto. Sí. Una horita, horita al área. Por ahí, no te asustes si por ahí... Depende, depende si estás en Jujuy, en Salta, en el Norte, y si estás en Tierra del Fuego, probablemente tarde un poco más en el Norte. Depende de tu cocina. No, y por eso sí. Si no perdiste la calefa, capaz que te tarda dos horitas. Sí, claro. Por ahí. Ponéla arriba de la heladera, que siempre como el calor del motor le da para arriba. El calor del motor va muy bien. Ahí va. Mirá qué linda masa. Te limpio acá. Mirá qué es eso. Ha crecido. Qué lindo eso. Esto es muy importante lo que hizo la ninja. Le puso aceite al bowl donde vos vas a dejar levar esto. ¿Por qué? Porque de esa manera después cae sola. Mirá, ¿ves? Mirá cómo cae la bebotá. Ah, ¿viste? Mirá. ¿Ha visto? No es joda esto. Qué maravilla. Se lo voy a dar vuelta. Me gusta más este lado. Es como una silicone enorme. Es como... ¿Cómo dijo? Sí, es importada. Silicon Valley. Silicon Valley. Es un 120 casi, ¿no? Sí. Claro, sí. ¿Cuánto? Es un 280. Muy bien. Mirá qué lindo esta ampollita. Esto está bien levado. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a hacer bollos que más o menos pesen entre 80 y 100 gramos. ¿Ok? Más o menos. Depende qué tamaño de hamburguesa quieras hacer. Si es una fiesta para chicos, chicos, para niños y niñas. O para un catering. Mítela, puedes hacer más chiquitas. ¿Qué quilombo hacer mirá hamburguesa? Sí, sí. Es un quilombo, la verdad. Digamos todo. Sí, bueno. Yo tengo mano grande y a mí todo lo que es medio pequeño me queda mal. Prefiero hacer cosas grandes. Mirá qué bien. Lo que acabas de contar. Buen dato. No, chicos. Abloquen un poco, ¿eh? Ustedes no se puede decir nada. No se puede decir nada. Cada cosa. Mirá cómo bollás. Vos lo llevás. ¿Quién quiere bollar? ¿Querés bollar? Sí, claro, vamos. Voyemos, voyemos. ¿Do you want to bollate? Voyemos, voyemos, voyemos. Mirá cómo se bollás. Con la mano más limpia que la mía, seguro. Pero mirá, rápidamente. Cocina ahí, de A3. Sí, claro. Cocina así. A seis manos, mirá. Mirá, te bollo. Yo bollo así, ¿ves? Ahí. Agarro ahí y es como una garra. Como una garra. Agarra, agarra, agarra. Como standard cuts. Me quedo como a huevada. Hermoso, vos sos buena. A ver cómo estás vos, ¿bien? Yo me gustaba, doble mano ahí. Él tiene otro sistema panadero muy bueno el que está haciendo Paco. Cada uno tiene su técnica. Yo, como le doy el... El horno lo paletea. Lo paletea. Le hace así, le hace así. Esto se llama paletear, chicos. Y sí, chicos, son técnicas. ¿Qué pasa con esto? Le vas a poner un poco de aceite a la placa, un poco de manteca, alguna materia grasa. Bien. Y lo vas a dejar llevar un pelín más, una media horita más. Ya para todo esto tenés el horno prendido a un fuego medio, de medio para arriba. Si yo te digo 180 grados, vas a decir, yo no tengo el horno de los 180 grados. Bueno, un horno medio. Si tu horno quema todo, poné la rejilla más del medio para arriba. Depende de si tu horno es a gas o eléctrico. Y si tenés mucho miedo que todo se queme... ¿Qué pasa? No, no, no. Si tenés mucho miedo que todo se queme... Porque a veces uno tiene terror en la cocina. Hay que reconocerlo. Le puse una placa en el piso del horno con agua. No me canso de decirlo porque esa pavadilla... Cambia la vida. Te arma un vapor hermoso. Cambia la vida. ¿Van así como pegadillas? Si querés, los encadenamos. Claro, exacto. Mirá cómo se hinchan. Mirá. Lotoki style. Muy bien. Lotoki. Tranqui el comentario. Sí, no, están buenos. Esta se me pegó. La cirigonita me quedó como... No importa. Si queda así medio torturita. Es como una cirigonita esto. Mirá. Es medio Lotoki. La misión... Sí, sí. Son protuberancias. Acá tenemos huevo con leche. Para esto, expliquemos todo. Esto va a crecer, claro. Pero esto levó, ¿entienden? Esto levó. Hay que dejarlo levar tapadito. Más o menos entre 30 y 45 minutos. Va a depender de tu cocina y el calor. Está bien. De 30, está bien. Y ahora, ¿le pincela con qué? ¿Con qué le pincela? ¿Con qué la pincela? Está bien. Esto es una mezcla de huevo y leche. No estoy bien, chicos. También, chicos. Me quiero ir a mi casa otra vez. ¿Qué les pasa? Una segunda vez. ¿Te quieres ir a tu casa? Es como el pan de leche cualquiera. No es como el pan de leche. No, chicos. Vamos a enseñar pan de leche. Sí, cuidado que no chorree. Porque si no, queda una marca rara después en el pan. Ah, mentira. No tengo los cines con la pincelada. Va de a poco, ¿eh? Bien. Me encanta ese pincelador que trajiste. ¿Es tuyo? Sí. No, es de esta casa. Es de esta casa. Lo trajeron las chicas de Living's. Le mandamos un beso que es un pincelador muy hermoso. Lo prestaron las autoridades, chicos. ¿Qué le vamos a poner a esto? El huevo con la leche. Y encima, acá hay semillas. Semillas. Blancas o negras, las que quieras. Sí, lo lindo. Las que consigas. ¿No tenés estas? Ponele otras que no sean de sésamo. Estas son de sésamo negro. De sésamo negro con alguna que se nos cayó blanca en el medio. Ah, bueno. Hay alguna disuelta. ¿Cómo se llama? Sí. Patitos feos. Muy importante la cocción en el horno en este punto. Lo último que quiero decir. Y luego te doy paso a ti, querido amigo. Sí, yo me voy yendo. Que en realidad, esto para mí no tarda más de 15 minutos. Bien, perfecto. 15 minutos. Las cosas en el horno, y acostumbrémonos, y ahora me pongo serio, salen del horno y continúa su cocción. Bien. ¿Se entiende? Sea una galletita, una cookie, un pan, lo que vos hagas. Vos lo sacás del horno, y eso adentro tiene un montón de temperatura, la misma del horno. Bien. Entonces, si no, se te seca, ¿ok? Pregunta, Koki. Sí. Pregunta, Koki. Sí, mamá, diga. Escuchame una cosa. Cuando salen del horno, ¿vos los dejas así o los tapás con algo para que mantenga la humedad? Cuando salen del horno, varias opciones. Los podés poner dentro de una bolsa, sin cerrar la bolsa, que quede entreabierta para que el vapor se vaya, pero que la humedad se conserve, ¿ok? Perfecto. Lo que no podés hacer es cerrar la bolsa por completo. Y si no, como dijo Jime, un repasador de los que trajo el chino. Perfecto, los repasadores del chino. Y pregunta, ¿se pueden frizar también? ¿Cómo, perdón? ¿Puedes frizar también esto? Se pueden frizar perfectamente, claro que sí. Lo que puedo hacer, primero en placa, una vez que están cocidos, como están acá, los llevo al freezer y después los pongo en una bolsa todos juntos. Cuando es el cumpleañito, abro la bolsa y lo descongelo. ¿De qué manera? A temperatura ambiente en lo posible, si no adentro del horno, pero a una temperatura muy bajita. Y si no, en el microondas, en el menor de las potencias. Perfecto. ¿Nos vamos al horno? ¿Esto está perdido? Voy al horno, voy al horno. Vamos al horno. Exacto, ¿qué les prende para ir la recetilla? Pedimos la receta. Nicolás, zanahoria, carrot, Mr. Carrot, por favor, nos da la receta. ¿Cómo no, señor? Vamos con la receta para los panes de boñato. Y te digo que la casa huele a pan, nada más rico que abrir una casa o entrar a una casa y diga, qué rico pan recién hecho. Es espectacular ese aroma. Así que, Paquito, ¿con qué vamos a rellenar este pan? ¿Querés mostrar uno de estos? Mostramos un pan, sí, sí. Por las dudas, para que alguien, los que se engancharon recién. Estos están sin semilla para el que dice, no, yo no sé, tengo divertículos. Me hacen mal las semillas. Mirá. Para vos que tenés divertículos, este pan es sin semilla. Y este, para el que come de todo, ¿eh? Qué lindo. Mirá que bien. Mirá que son esos panes. Es espectacular. No hay nada como el pan casero, como dijo Jimena. Está muy de moda igual este pan. El pan de boñato o el de papa para la hamburguesa. En casi todas las hamburgueserías nuevas, está como muy de moda porque no se seca tanto. Y conserva mucho más la humedad, por eso. Exactamente. Eso que mostramos. Humedad. Muy bien. Y Paquito nos va a enseñar todos los tips para la hamburguesilla. Tengo todo listo acá, María Jimena. Mirá. A ver. Momento hamburguesa, momento en el cual vos vas a conseguir una buena carne picada. No te digo que una especial, sino que puede ser una mezcla, una medio común. Tampoco tan grasosa ni tampoco tan magra. Bien. La idea es que justamente tenga un equilibrio entre la materia grasa y la carne. Bien. ¿Cuánto lo recomiendan los que saben? Un 30% de materia grasa, un 70% de carne. Bien. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos perfecto. Sal. Bien. Esta parte, paso uno, es muy fácil. ¿Veis? Sí. Me puse los guantes porque voy a manipular carne picada cruda. Siempre tened cuidado. La carne picada cruda es una de las más peligrosas, chicos. Así que atención, realmente es muy peligrosa, ¿sí? Incluso no se recomienda en consumo de niños y adultos mayores. En serio. Exacto. Así que tengamos cuidado, cocinémosla siempre bien. Me pongo el guantesilio, ¿bien? Y mezclo. Hasta acá le puse sal y pimienta. Nada más. ¿Nada más le pones? Nada más. Si querés ponerle cebollita picada, morroncito, ajo, acá a tu gusto y piachere. A mí me gusta sencillita. Estas tienen un nombre, esas hamburguesas que vas a hacer. Smash. Smash. Aplastadas. Exactamente, aplastadas en English. En jeringoso, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Fíjate que voy a hacer. Voy a formar unas bolitas compactas, bastante compactas, más o menos, unos 100, 150 gramos como mucho, ¿bien? También, como decía Coquito, depende del tamaño de tu pan de hamburguesa. Bien. Bien, así que tené en cuenta eso. Damos con total tranquilidad. Mirá, te cuento entonces que tenés que formar una bolita de carne así, un poquito aplastada. Esto lo podés dejar incluso formadas en la heladera o incluso la podés frizar y después desfrizar. Perfecto. Vamos a hacer un par. Solamente sal y pimienta le pusiste, nada más. Sal y pimienta, nada más. Perfecto. Bien, de vuelta, si querés ponerle un ajo deshidratado y te gusta ponerle. A mí me gusta así, ¿eh? Me gusta con la carne sola. Sola carne. ¿Por qué? Porque la hamburguesa después uno le pone mayonesa, mostaza, ketchup, cebolla, aro de cebolla, lechuga, queso cheddar, queso rogazul, ¿viste? Entonces, cuando empezás a meterle sabores, me parece que en este caso no se justificaría. Está bueno enseñar este tipo de hamburguesa porque es mucho más fácil y está buenísima. Mirá, lo que necesitas acá es simplemente una buena carne picada y una buena plancha, como vamos a ir ahora que está Florcita ahí laburando. Está conmigo retirar los guantes y nos vamos a ir al estudio 14. Ahí está. Así trabajamos con total limpieza siempre. Te lavas las manos en el caso de que hayas manipulado las hamburguesillas. Acá tengo, mirá, estás dejado por ahí. ¿Está marchando o vuela? Esa, si querés volala. Si querés volala. Cuidado, no te quemes, coquillo. No te vas a quemar, coquillado. Está bien, perfecto. Te voy a mostrar la técnica que es la que está de moda ahora en Palermo. El otro día me clavé una espectacular así como esa smash. Gracias. No la conocía, la casa muy buena. ¿Sí? ¿Por acá, por Palermo? Sí, por Palermo. Bien. Bueno. Me quedé a dormir y la llevé a mi mamá a comer una hamburguesa. ¿Pagaste o salió canjul y historia? No, no, pagué, pagué. ¡Ey! ¿Te das vuestra? Salió una historia. Eso es malo, ¿eh? Qué error. Es malo, es maldito, ¿eh? Maldito perro. Maldito perro. Pensaste que se ve que esa anahoria va a ser copado, pero no. Es malo, es bueno. Limpiás bien tu plancha, bien tu chapa, tu plancha, una sartén grande, lo que tengas. Puede ser una olla de esas grandes y pesadas también. Siempre mejor que sea chato o no. Que sea lo más chato posible, ¿ok? Y que esté bien limpia y que esté bien recontra caliente. Ok. Si no confías mucho en el antiadherente de tu plancha, mettele un poquito de aceite. Pero un poquito porque la carne picada ya de por sí tiene grasa, no se debería pegar mucho, ¿ok? Perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Plancha bien caliente. Técnica. Voy a tomar con una pinza para no tocarla con las manos. La acuesto sobre la plancha, acto seguido, con una buena espátula. Puede ser un platito, puede ser algún otro elemento plano también. La vas a presionar bien, ¿ok? Bien ahí. Bien presionada. ¿Cómo se llama esta técnica? Acá te digo que la presión es bien. Esto se le dice en la técnica hamburguesera, se dice smash. Smash. Bien, aplastado, hablando en popular, ¿bien? Bien ahí. Uh, chicos, se prendió fuego el tapón. ¡Ay, se va a no ir! Perdón, perdón. Son buenos, chino, los repasadores. Chino, conseguiste más repasadores que si no prendió fuego. Se prendió fuego uno. Gracias, Rosita. Ahí, 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 un poquito. Chicos, ¿estamos todos bien? ¿Estamos todos bien? Sí, sí. Sí, llego. Son la antorcha humana. Remes a virus. Presiono, presiono con la espátula, ¿bien? Esto es rápido. ¿Qué vas a lograr acá? Vas a lograr que también se seque un poco, así que no la sobrecocines de más. Y a medida que la vas presionando, tu hamburguesa va a ir tomando forma. Espírate que no se desarma. Qué lindo esto que haces. Y ahí te queda bien armadita. A esto, si querés, le podés meter una rodajita de, mirá, de esto. Uh, dame. Eso es ché, claro. Pregunta. Sí. Me gustaría probar otro utensillo. Me gusta probar cosas. Utensilio, perdón, porque veo utensilio. Utensilio. Sí. Para, como para aplastar la... Porque en casa, por ejemplo... Ah, Coco trajo un juguetito. Yo trajo. Trajo un juguetito, Coquita. Los juguetitos de Coquitos. ¿Cómo hiciste el juguetito ese? Este juguetito lo usamos en mi café para hacer las hamburguesas caseras. Ah, pero esas no son como la técnica esa. Ya la tengo... No, esta es más vieja escuela, digamos. ¿Qué es una sopa? Es una sopa o una vieja burger. Ahí está. Pero, por ejemplo... No, mostrálo, mostrálo. Mostrante una, cómo es esa ahí. Y... Preguntas. Sí. ¿Con qué otro utensilio que no sea la espátula? Una buena tapa de tupper de las grandotas, de las planas. Pero guarda porque es de plástico. Si sos rápido, vuelta y vuelta va a funcionar bien. Aceítala un poco para que no se pegue. Perfecto. Eso puede llegar a funcionar. Un plato plano también puede llegar a funcionar. Igual esta es buenísima porque en realidad no requiere mucho... Sí, lo que pasa es que por ahí en casa no tenés y la querés hacer mañana. Y por ahí no tenés y la querés comprar la espátula y decís cómo hago la misma técnica. Esta ponés... Bueno, no tanto. A ver la técnica de esto. ¿Esta sirve? No. Esa sirve. Esta es como la clásica que vas, por ejemplo, a la carnicería y el carnicero te vende esto, ¿viste? Pica la carne, le pones esto que para mí se llama folex o separador para freezer. Sí. Y le apoyás y le das... ¡Vaya! Mirá que bien quedó. ¡Oh! ¡Bravo! Así puede ir al freezer, loco, o a la ladera. Claro, directamente vas al freezer. Hermosa te quedó. ¿Cuánto está ese paratito, Coco? Acostamela acá. No sé porque la compramos hace un tiempo, pero... ¿La compraste acá? Sí, sí, ahí en... Pero que muy, claro. No sé si se podía decir, ¿viste? Se le trabó la chipeta. Se me trabó. Bien, bien, bien. Me encantó, Coco, ¿eh? Tengo otra para mostrarte, mirá. A ver, mostrá, mostrá, mostrá. A mí me gusta el smash, porque esto que sí que es bien casero. Es bien casero. A ver, a ver, ¿otra, otra? Otra que se suele hacer mucho. A ver. Agarrás la hamburguesita ahí y le tirás unas cebollitas. Así, medio en el encrodo, ¿eh? Encrute. Sí que sí. Y ahí le das ahí. Sí, mira que va. Bien ahí. Bien ahí. El rey de la hamburger, le van a decir a Paco. El rey de la burger. Escúchame, vas a tener que hacer como 38 porque cada uno quiere una. Ya hay varios anotados incluso, te diría, ¿eh? Sí. Sí, bueno. Sí. Empezamos a... Ahí las zanabrias les cobran en caja. ¿Sabes qué? Mañana voy a comprar una tiquetera. Me voy a comprar una tiquetera y me voy a sentar ahí y voy a hacer plin caja, plin caja. No le vamos a cobrar todo el total de lo que valdría en Palermo. Un final por mes le podemos hacer, ¿no? Claro, pero un... Les hacemos un descuento. Me encantó, y sí. Por trabajar en escuelas de cocina. ¿Viste que te hacen eso en las empresas? Claro. Por trabajar en una empresa tenés descuento en la de la M. Una pregunta que por ahí ya la dijeron en aquel rincón y como yo estaba ahí recomando mis panes, por ahí alguien se enganchó recién. El público se renueva. Hay como un porcentaje, yo he escuchado que hay un porcentaje que era como de entre el 20 y el 30% de materia grasa por el kilo de carne que vas a usar para moler para hamburguesa. ¿Es verdad o nada que ver? Sí, sí, sí. ¿Es así? Lo dijo Paquito. Es lo que se recomienda. Ah, perdón. Un 30% de materia grasa y un 70% obviamente de carne. Es como si fuera un chorizo. Es como si fuera un chorizo. ¿Y tiene esa proporción? Bueno, hay algunos que le ponen carne de chorizo. Bueno, la choriburger. La choriburger. A mí me gusta. La choriburger. Sí. Vamos a hacer algún día choriburger acá. Ah, vamos, sí. ¿Vale? Obvio, recontra, va. ¿Y sabés cuál también me gusta? La morsiburger me gusta también. Oh, también. Sí. Yo soy la loca a la morcilla. ¿Te gusta? Me encanta la morcilla, me encanta. Cuando se ha asado siempre pone mucha morcilla en la paris. Sí, me encanta la morcilla, me encanta. Me encantó. Soy fan de la morcilla. Como cuatro y pone ocho morcillas. No, pará, tampoco. ¿Querés ponerme unas rojitas de cheddar ahí? Sí, cómo no, perfecto. Yo sigo haciendo, ¿eh? ¿Quién? Me vino con un plástico. Sí, bien. ¿Qué te iba a decir? Pero está muy buena esta técnica, Patequito. Me encantó, ¿eh? Sí, muy buena. Me encantó. Con la cebolla por arriba también, ¿eh? ¿Sabés qué va? Esa está muy bien. Cebollita, morroncito, puede ser un puerrito. Esa olla de verdeo queda muy bien también. Está como como pegado el cheddar, ¿viste? Está complicado. Hace calor la luz del estudio. Está como que se tatuó en la... Acá montaste las hamburguesas para aguantarlas, ¿no? Lo que acabamos de hacer es una doble, si les parece. ¿Se nos molesta? Sí, sí, sí. Sí, no, no. ¿Se nos molesta? ¡Habamos una doble! Al contrario, estamos muy encantados con la doble. ¡Habamos una doble! ¿La vegetariana en qué momento la haces? Una doble Nelson. Ahí está la pregunta mala onda. Yo no quiero que nadie se moleste, ¿eh? No, chicos, mirá lo que es eso. Al contrario. Entonces, hacerla finita, así te permite hacer doble capa de cheddar y acostar una arriba a la otra y no te queda tan grande como quien quiera hacer una doble y quizás necesitas más cantidad de carne. Chicos, le vamos a mandar un beso a Pietro Sorba, que ayer me dijo que ve el programa. Ah, ¿en serio? Yo pienso que no lo ve nadie, ¿viste? Pero no, le mandamos un beso a Pietro. Una institución gastronómica, ¿eh? No, es una institución. No, no soy toda la gente que me escribió y que me empezó... Escucha, me gustaba un área y que es una entidad, nos empezó, a mí me empezó a seguir y que no me seguía. Sí, le mandamos un beso. ¿Estás seguro que era este? Sí, después lo chequeé, lo chequeé, sí, gracias. ¿Lo chequeaste? Mirá, zanahoria, ¿sabés qué? Te voy a procesar. No. Te voy a meter en la procesadora. Bueno, pará, ¿voy con este? Dale, venga, venga, que voy a empezar a armarles. Anda, 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 anda. ¿Vamos a armar un poco mejor de unos panes? Lo que vos digas, hay unos que están recalentitos. Somos como 150. 38 somos. Vamos a decir que estar hasta mañana armando hamburguesas. Con una comida no es todo el día. ¿Qué música iría para armar una hamburguesa? No sé, una media de rock. Sí, medio como rock, ¿no? No sé, a ver, tenemos al corchito DJ. Yo qué sé. Corchito DJ. Ahí está esto. Crido. Ahí está, sí. Bien ahí, bien ahí. ¿Otra de acá? Acá, mirá. Ahí, perfecto. Muy bien, y sí, ¿no? Es un plato clásico norteamericano, ¿no? ¿No podemos decirlo? Claro. ¿Lamburguesa? Che, ¿qué quieren? Mayonesa, mostaza. Chico, qué difícil. ¿Tenés la historia de la hamburguesa, señora de Sanadoria? No, lo único que sé que viene de Hamburgo. Uno tenés que hacer una salsita, ¿no? No sé si vamos a hacer la salsita. Sí. ¿Se sostenió la salsa? Sí, sí, sí. Hacemos una salsita, una salsita. Muy rápido igual. Che, qué pegado que está el chévere. Sí. Agarra una espátula, agarra una espátula y le podés entero, ya fue. Te digo, me tocó un laburo jodidísimo. No, te veo, te veo, estás sufriendo, estás sufriendo. Pare de sufrir, diría Coco. Pare de sufrir, ¿eh? A ver. Mirá, nada, acá tenemos una zanahoria hervida porque todo era naranja hoy, así que había que ir por ese lado. Sí. Le vamos a poner apenas ahí una puntita de ajo, porque yo no quiero tampoco que sea una provenzal, es apenas el sabor del ajo. Las zanahorias y el comino se llevan muy bien. No sé qué sienten ustedes. Te vamos, bárbaro. Sí. Bueno, muy bien. Pimienta, comino, cuidado con esto. Sal. ¿Me tirás una sal por ahí? Ya te consigo, mirá. Ahí, ahí va. Te agradezco, ¿eh? Sal, entonces. Y le vas a poner algo para emulsionar, ¿eh? Le vas a poner un poquito de aceite, como uno de oliva, el que tengas, ¿sí? Y le vas a poner un poquito de queso crema también, que andaba por acá. Sí, señor. Un poco de queso crema. Adentro, ahí, vamos. Y vamos a mixear. Mirá qué salsita copada te mandaste, ¿eh? Si te gusta el jugo de naranja o la ralladura, le podés poner, pero ya por ahí algún paladar más aventurero, ¿eh? Claro, más aventurero como el tuyo. Más avanzado. El mío ha probado. Es aventurero ha probado. Todo tipo de emulsiones. ¿El tuyo es paladar negro? Se pasó de negro ya. Lo que sigues. ¿Se te pudrió? No, 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 hasta ahí, hasta ahí llegamos. ¿El tuyo, Paco, es paladar negro o qué paladar? No, verde, verde. Verde. Paladar verde. Paladar verde, bien. Paladar negro se le dice a la gente que ha probado muchas cosas ricas en su vida. En la vida, y sofisticadas. Y sofisticadas, sí. Yo probé de todo, chicos. Sí, no cabe la menor duda. Y acá hay del mundo. Bueno, bien. Bien. ¿Tuve la posibilidad, chico? Qué suerte, qué suerte. ¿Has indagado otras culturas? Sí. Muy bien. Menos mal que no veas que boludear. No, 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 no. Y que veas que la receta... Pero, bueno, ¿se puede decir de qué país? ¿Se puede decir de qué país? Sí, obvio. ¿Por dónde empiezo? Europa, obvio. Europa, sí. Francia, que viví en Francia. Eso no es Francia, chicos. África, no. ¿Lo conociste? ¿Ratatouille? Un croissant. Italia también. Un croissant, probaste. Italia. Me gusta bien esto, ¿eh? Se me enfocó, se fue un poquito de madre con la sal, pero pensá que es para todo el pan. Tenía ajo. Es el marco de esto. ¿Tenés evento ahora? No, sí. Ayer me clavé la porción de pizza donde está todo lleno de ajo. No. Bueno, no importa. Te vi con desamoros. Ahora trae. Adelante. Che, qué rico esta salsita, ¿eh? Ah, te gustó, ¿eh? Repitamos qué tenía. Zanahoria. Zanahoria hervida. Si no le vas a hervir, microondas. Papel film en cubitos y va rápido, ¿eh? Sí. En 15 minutos de microondas la tenés cocida y no tenés que ponerte a hervir. ¿Qué más? Le pusimos aceite con uno de oliva, así, 4 o 5 cucharadas. Sí, señor. Un copón así, pum, de queso crema. Bien, me encantó. Un poquito de ajo. Comino. ¿Qué pasa, chicos? Comino, sal y pimienta. Están todos muy interesados en tus... Y ahí está la textura, ahí está la textura, ¿eh? Muy rico. Apenas que cae. Apenas que cae. Apenas que cae. Divino, divino. Un divinor. Bueno, armemos, chicos. Chicos, ¿les parece que antes de armar acá el señor Zanahoria nos lee la receta? Sí. Vamos con la receta, Paco. Vale. Para las hamburguesas, 500 gramos de carne picada, una cebolla picada bien fina, queso cheddar, lechuga y tomate. Tranquil. Muy bien, muy bien. Y le vamos a mandar un beso a Martina, que hoy cumple 5 años, que nos ve todas las tardes. Así que le mandamos un besito a la hija de Martín, que se vino de naranja también. ¡Besos para Martina! ¡Buenos días! ¡Que lo cumpla feliz! No es el cumpleaños. La ni quiera. No, es el cumpleaños. No, es el cumpleaños. No, bueno. Que los ve, nos ve nomás. Sí. Mandale un besito a Martina. ¿Te ves, chico? Que se acomoda, chico. Las raíces. Dedicarle una poesía a Martina. Se fumó un mirlo, te pide. Esta es una poesía para Martina. Vive en la raíz de larga. Patitas de rana. Si no zanahorias, sanarán mañana. Este próximo Belén Francese te pide. Tomá, tomá. Tomá, comete una naranjita y andá. Gracias, mamá. No, tranquilo. Sí, una mandarina. Tomá, que te gustan las mandarinas. ¿Qué te pasa? Que te estás acomodando. Te tira. ¡Uh! ¡Está jodida, está jodida! Están tangadas las zanahorias. Es que yo pedí XL. Bien, bien las zanahorias. Bueno, tampoco XL. Pero bueno. Acá no se la pide. Claro. Sí, sí, sí. Tiene raíces largas, pobre. Me pidieron que me lleve una. No, ¿un mandarina? ¿Quién te pidió? Si vos sos zanahoría vegetariana. Pero Rolo tiene hambre. Ah, es para Rolo. Qué bárbaro, ¿eh? Dios mío, Dios mío. Acá te digo una cosa, se soborna para... Pero bueno, Rolo está atrás de cama, pero es una de las personas que está en el móvil. O sea, come todo lo que la gente ve en los móviles. Aclaremoslo. Rolo está bien comido últimamente. Es el sátrapado que va a comer. Ayer lo vi en la ideal, comiendo duro. Sí, chico. O sea, la de mano. No le comió la mano. ¿Lo pagaron ayer? No, no pagaron ayer. No pagan nada. No pagan ni muy rico. Primera. Eso sí era primera A. No pagan ni el huberto, nada. Qué cara, durismo, ¿eh? Le estás acostando por lo que veo unos huevitos. Sí, unos huevitos. Bien. Y creo que estamos todos para probar, chicos. Dale. Vamos a probar. Ah, dale como... Dale. Cerramos. Vaya con alegría, ¿eh? Esta quedó como... Bueno, esta quedó... La que des vegana, toma vos. Ahí ya está. Ahí tenés. Ahí querés. Ah, mirá. ¿Esa? ¿Qué querés? ¿Te ayudo o podés? No, ahí está. Cuidado, ¿eh? Ahí se la llevó. Por detrás hay que clavarlo después, ¿eh? Si eso carnívoro... Mirá lo que hace la vida, ¿no? No, es tardío. Tremendo. ¿Qué se le ocurrió a esto? Después quiero saber... Sí, sí. Ahora, para abrir... Eso tenés que descolocártela. ¿Ves qué hacemos? Cortamos a la mitad. Cortála de medio. Cortála de medio. Uy, mirá cómo cae. Me da una pena tocar esto. Mirá lo que es esto. Mirá. Mirá esto. Poneme la de 50 sombras de Grey. No, no. Tremendo. ¡Oh! Mamá. Sí. Sí, sí, sí. ¡Food porn es esto! Sí, chicos. Tremendo. Tremendo. ¿Quién no va a comer esto? ¿Quién va a arrancar acá? Y va a estar difícil, ¿eh? Va a estar complicado, ¿eh? Yo me tengo que ir a comer, a cocinar. Chicos, nadie va a... Me tengo que ir a comer, a cocinar. Abuela, abuela. La agarra hambre, para tipo 7 la agarra hambre, ¿viste? Nadie va a comer, chicos. Bueno, ¿qué les pasa? ¿Vos podés comer o no? Comé vos, hija, comé vos. No, 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 no. La mía. ¿Come vos? Sí, yo voy a comer acá, yo como una entera. Mientras ustedes comen, yo hablo, ¿qué? Chicos, no. Chicos, me están cortando, me están cortando la libertad. No, andá, andá. Andá a cocinar, andá a cocinar. No, chicos, es espectacular. Me voy a cocinar. Me voy a cocinar. Me voy a llevar un pan. Un aplauso para Paco y San Marino. Chicos, por favor. ¿Para tu pan de bonita? Para el pan, para el pan. Chicos, para el pan. Han hecho un complemento los dos. Bien, nos llevamos bien, sí. A cuatro manos, ¿eh? A cuatro manos. Me encantó. A cuatro manos y la zanahoria. Bien. La zanahoria siempre presente, chico. Si alguien quiere venir, vengan, ¿eh? Vale, tranquilo, no va nadie. No va nadie, nadie viene. Tremendo. Vamos a hacer pastel de pollo. Pastel de pollo. Ótimo. Vamos a hacer pastel de pollo. Vamos a hacer como si fuera un pastel de carne. No voy a comer más porque no voy a poder tragar. Vamos a hacer como si fuera un pastel de carne, pero de pollo con calabaza o con zapallo. Lo primero que voy a hacer, que tengo aquí, es cocinar el zapallo o la calabaza. No lo voy a hervir a esto. Aprovecha, por ejemplo, cuando prendés el horno para algo, aprovecha y cocina verduras, cocina el zapallo, cocina la calabaza. Porque primero que no pierde ninguna vitamina y además queda mucho más sequito y te sirve para hacer gnocchi, para hacer alguna masa, para hacer lo que quieras. Lo que voy a hacer es cortarle un poquitito acá el culillo. Ahí, mira, ¿ven? Vamos a cortar ahí un poquitito para que apoye esto y entonces tome más contacto con el calor, ¿ven? Vamos a apoyar ahí. Acá voy con la calabaza. Ahí. Sacamos un poquito. No la pelo porque entonces me ahorro un laburito. ¿Viste que yo me ahorro siempre los laburitos? Sí. Fundamentado. Lo que voy a hacer ahora es acá, mirá, algún cortecito como para que esto acelere. Porque ayer me dijeron, por ejemplo, está muy caro el gas, está muy cara la luz, entonces vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar energía. De esta manera se cocina mucho más rápido. Entonces lo que vamos a hacer es ahorrar tiempito de cocción. Y aprovecha, cuando metas cosas en el horno, de aprovechar a meter zapalios y eso que están ahora a muy buen precio. ¿Por qué? Porque están en temporada. Una vez que tenemos esto así cortadito, lo que voy a hacer es masajearlo con un poquitito de aceite. Me gusta. Por arriba nada más, apenitas un poquitito. Sí. Te están prestando todos mucha atención. Sí, están todos muy concentrados. Sí, están todos muy concentrados, chicos. Están todos morfándolas. Está bien, tranqui, ¿eh? Después no quieren comer pastel de pollo, nada. Tranquilo. Viste, yo te dije, hacelo sin pollo. Más sola que el así estoy acá. Y bueno, está bien, chicos, es así la vida. La tenés Agus al lado. Sí, Agus, por suerte. Poquitito de sal, apenas si quieren y si no, nada. No estás comiendo sal, no le pones absolutamente nada de sal. Si quieren le pueden poner, por ejemplo, alguna hierbita. Como les dije yo, yo no le pongo. Pero si quieren ponerla, le ponen. Esto se va a un horno de 200 grados o lo que tengas o lo que hagas. Si tenés, estás haciendo un pollo, estás haciendo una carne, metelo igual y se va a cocinar perfectamente. Esto se va hasta que esté tiernita, tiernita, tiernita como esta que tengo aquí. Miren. ¿Ven? Esta te sirve inclusive para hacerla rellena, para hacerla como quieras. ¿Ven? Que queda así tiernita y queda súper sequita. Porque siempre el zapallo o la calabaza son muy aguachentos. Si yo los hiervo, le voy a aportar agua. Y justamente necesito un puré espeso para que quede un pastel espeso. Así que voy a hacer el purécillo por aquí. Miren, voy a sacar esto. ¿Ven? Miren qué bueno que queda. Queda espectacular. Sí. Y la cascarita, no la tiren, ¿eh? ¿Qué hacemos? Porque la cascarita te puede servir para... Un centro de mesa, una fiesta de kiss. Claro. Le pones una vela. Le pones una vela y te va. Le pones una vela y reba, ¿eh? Sí, sí. Le pones una vela o una flor, es algo, y queda divina. Me gusta, me gusta. No, le podés poner un relleno. Va a ser un relleno de choclo, por ejemplo, de carne picada, y te queda la base. Me gusta. Chicos, lo voy a llevar a esto. Bueno, no sé convención. En la cartera. En la cartera. Voy acá entonces con la calabaza. ¿Ven? Vamos a poner acá para hacer el puré. Ojo con esto. Guarda. Al puré este, guarda. Al puré este. No le agreguen leche. No le agreguen... Tengo acá la leche. Opa. Se enojó esa mirada. Y esa mirada. Fue fuerte, ¿eh? Esta leche que me pusieron acá, me querían hacer pisar el palito. Ay, sí. Me querían hacer pisar el palito. Pero no. Bueno, pero no. Entonces, la tacho del... No, yo al desapallo no le pondría leche porque tengo miedo que por ahí les quede medio chirlonga. Y si les queda medio chirlonga, después no lo van a poder cortar como si fuera un pastel. ¿Ven? Pero en la receta dice leche. En la receta dice leche. Sacala, Nicolás. Claro, ya pasó. Ya pasó, Nico. Sacala. No la pongas. Bueno, ahí va. Le vamos a poner a esto un poquitito de nuez moscada. Tengo acá un poquito de miel. Si quieren le pueden poner una pizquita, pero como ya... ¿Saben qué? Miren, les voy a dar una técnica. ¿Vieron que a veces los zapallos, hay algunos que son medio claritos o la calabaza está media clarita, media palidonga, que no tiene gusto a nada. Cuando está palidonga es que no tiene gusto a nada. Entonces, le pueden agregar a penitas un chorrito de miel o una cucharadita de azúcar. Y eso va a hacer que incentive el sabor de la calabaza. Entonces, ahí voy. Igual estas calabazas ahora, que están en temporada, están bien maduras. Y yo les recomiendo comprar una cosa que se llama anco batata. Ah. ¿Saben cuál es el anco batata? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es el anco batata? No, estamos esperando que lo digas. Estás para enseñarnos. El anco batata es el que... ¿Vieron que está la calabaza? Sí. Que también le dicen anco. Bueno. Que es el que es como todo uniforme, el color naranja. El anco batata es el que tiene como unas vetas. Tiene como vetas más verdosas, vetas de distintos colores. Ese es el anco batata. ¿Dónde lo tenés vos? Ahí. No. Ahí está. Lo están buscando. No, no, no. Esta, mirá, acá la tenemos. Esta es la calabaza normal. Esta es la calabaza normal. Y este es como el anco batata. ¿Ven que tienen como estas vetas así? Ahí está. Siempre el anco batata es mucho más dulce que la calabaza normal, digamos que el anco normal. Acá se ve mucho mejor. Ah, y hubiera se pensado por ahí. Bueno, no lo veía ni nada. El anco batata es el que tiene como unas vetas de color. El anco normal es el que es todo uniforme. Listo. Una vez que tengo este purecito así, voy a la parte del relleno de este pastel. Ajá. Pero antes, vamos a la receta del puré. Nicolás, sin la leche, por favor. Bueno, vamos entonces a la receta para el purecito de Jime. Atención. Para el puré, una calabaza grande, acheto balsámico, 150 gramos de queso rallado, una cucharada de miel, 80 gramos de manteca, sacame la leche de ahí, sal y pimienta, nuez moscada. Muy bien. Ahí está. Sacame la leche. Si ves que está muy espeso o si, por ejemplo, lo querés hacer en vez de con anco, lo podés hacer lo que es hacer con batata, ahí sí agregarle un poquito de leche. También lo podés hacer con papa. Y todo esto se lo voy a agregar en un ratito, pero después del corte, que nos vamos a hacer un corte muy chiquitito. Y ya volvemos, no se pierdan este pastel que les va a encantar. Ya volvemos. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. Yo me enamoré de esa chica. Hola, soy Ramón. Y te cuento que si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de ANCHE. Y si recién te estás enganchando, estamos haciendo un pastel de bosh fácil de cocinar y un poquitito de sal y un poquito de aceite nada más en el horno. Lo que podés hacer también para acelerar la cocción, que me estaba acordando, es taparlas con un poquito de papel aluminio. Eso va a ser como efecto hornito. También se pueden hacer en el microondas, siempre tapadas con film, porque si no, ¿sabés qué pasa? Muchas veces uno pone en el microondas las cosas sin tapar y eso te va dañando el motor del microondas, porque todo ese vapor se mete como dentro. Así que es fundamental siempre tapar las cosas que uno va a calentar en el microondas. Le vamos a agregar a esto un poquitito de manteca. ¿No querés agregarle manteca? Le podés agregar una cucharada de queso crema a este puré. Eso, obviamente que la manteca siempre, chicos, la vida con manteca es otra vida. La verdad, la vida con manteca es otra vida, pero si no quieren agregarle manteca, le pueden agregar un poquito de queso crema. ¿No querés agregarle nada graso? No le agregues nada graso. Nosotros siempre venimos para este momento. Sí, siempre viene para... Yo le voy a agregar un chorrito de acheto balsámico. Ah, mirá qué loca que está esto. Le va a dar un gustito y un plus espectacular. Así que le vamos a agregar un chorrito de acheto balsámico y yo ya tengo mi puré perfectamente listo para armar mi pastel de pollo. Qué lindo ese búl abierto, ¿no? Que se ve todo y todo. Abierta la vida. También. Vale, que va. Tenemos acá, yo lo voy a hacer con, tengo acá pechugas. Te digo una cosa, con dos en realidad pechugas. Esto es una suprema. La pechuga es toda entera, la que viene con el hueso y las dos supremas. Y la suprema es una de cada lado. Porque viste cuando te dicen... Está bueno ese dato. Viste que la gente no sabe. No, es verdad. La pechuga entera siempre es mucho más barata que la suprema. Claro. Entonces, eso está bueno saberlo también. Lo vamos a enseñar, che. Vamos a enseñar a despostar, a sacar, a deshuesar el pollo. Me gusta. Paco. Paco es un gran deshuesador de pollo. Sí, yo compro pollo entero siempre. Es mucho más barato. Es mucho más, la mitad. Es mucho más barato. Y aprovechás mucho más. Y entonces aprovechás mucho más para despostar el pollo y entonces por ahí podés utilizar las partes más oscuritas para hacerlas en guiso o en, si querés, en... O la alita de pollo la metés al horno y queda bien crocante. Claro, sí. Exacto. Y también vienen las bolsas de patita. ¿Viste? Que vienen las bolsas de pata que están mucho más baratas. Y esas también podés sacarles la piel, le sacás la parte de la pata y la cortás chiquitita tipo carne picada, como estoy haciendo yo ahora. Y la bolsa de patas, que viene de a tres kilos, creo. ¿Bolsa de patas? Es mucho más barato. ¿Cuánto sabés de pollo? Yo soy una chica muy... ¿Trabajaste en una pollería? No. Pollajería. Hablá con Peropí. Pollajería. Perdón, pollajería. Ah, pollajería le dicen en la plata. Pollajería. Bueno. Vamos a poner... Ay, este es vino, abuela. Viste que te dije... Este va a pasar. ¿Querés oliva o no? ¿Cómo querés pocho? Parece aceite. Por no olerlo... Parece aceite. Dios mío, siempre me pasa lo mismo. ¿O oliva está bien o querés común? Común. Común, común, común. Menos mal que te pregunté. Apenitas. Ah, esto está que... ¡Ploco, común! Es el vino, chicos, es el vino. Tengo la cacerola que está... Mirá, mirá cómo es la... Parezco la... La vieja macumba. Le vamos a poner a eso. La vieja macumbera. Vamos a ponerle a esto... Muy caliente. Sí, sí, ve. Muy, muy, muy caliente. Tiene que estar la cacerola. Sí. Y muy poca cantidad de aceite. Esto va a hacer que también ahorres que sea mucho más saludable y que sea mucho mejor. Así que esto, fundamental. Dejamos que todo esto tome contacto con el fondo de la cacerola. Ajá, señora. Sí, se arrede. Bien. No lo toco más. No lo toco. No lo toco. Porque entonces va a ser que largue el líquido. Y no le ponés sal, nada. Nada, absolutamente nada. Porque el pollo larga el líquido si vos le pones la sal. Es como deshidratante. Así que lo voy a dejar ahí bien fuerte el fuego sin tapar para que... Entonces, una vez que esto está listo, tengo acá cebollita, morrón, cebolla de verdeo. Todo esto es opcional. Vos le podés poner lo que te cante en tu casa. No querés morrón, no le ponés cebolla, le ponés cebolla de verdeo, lo que quieras. Todo esto se lo voy a poner ahora en un ratito. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Esto ya está. Una cosa que les digo siempre, al pollo lo que hay que hacer es sacarlo un ratito antes de la heladera y que esté un poco más a temperatura ambiente, que no esté tan, tan frío para que no largue ese líquido, ese líquido blanquecino. Ah, mirá. Si ves que te llega a alargar el líquido blanquecino, mirá lo que hace la abuela. Mirá lo que hace la abuela. Es un pañalito. Un pañal, sí. Mirá lo que hace la abuelita. Sí. Rollo de cocina. Ves que ahí empieza como a alargar un líquidito. Mirá, ahí se ve. Sí, se ve, se ve. Está alargando el guacho. Me está alargando el guacho. Ahí va. Lo saco. Trato de absorber todo lo que más pueda el líquido con tratar de que no te quede el papel adentro. Que no quede, claro. Que no te quede un tropezón de papel. Proteína. En los costaditos, ahí. Entonces absorbo el líquido. ¿Ven? Sí. Y entonces de esta manera voy sacando el líquido que tenga la cosa. No, 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 ya está. Che, Jime, tengo una pregunta. Sí, dime. Y si hubiese tenido pollo que me sobró, por ejemplo, cocido de un pollo al horno o algo, ¿puedes hacer lo mismo? Perfecto, podés hacer lo mismo. Te agarrás este paso. Lo que sí siempre es como más seco lardo, entonces lo que haces es, lo que haces es, primero rehogás la cebolla, cosa que yo estoy haciendo todo al revés. Ahora voy a rehogar la cebolla con el morrón. Si hubiera, si hubiera, hubiera, hubiese, hubiese, muy bien, muy bien. Estaba a fondo, ¿eh? Si hubiera, hubiese pollo cocido, lo que hago es, primero rehogo la cebolla, agrego los trocitos de pollo cocido y un poquitito de caldo. O sea, invertís el proceso. Inverto el proceso. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahora le agrego un poquito de sal. Ahora sí, cuando se doró, un poquito de sal, un poquito de pimienta, le podés agregar un poco de pimentón si tenés ganas. Algún picantón. No tengo ganas. Algún picantón, si te gusta. Está lindo para ahora el invierno picantón porque te levanta, te levanta. La sangre te dispara, ¿viste? Me gusta un poco. Vamos a poner un poquito de pimentón para darle un poco de non-palidece. Viste que si no queda medio paliducho. Sí, es un tema eso. Ahí voy, ¿eh? Y ahora le voy a agregar un poquitito de picantón porque hay chicos que se la bancan acá. Acá hay gente picante. Igual está lleno porque se comió el chanaburguer. Lo dejás que se cocine un ratito y voy acá. Vamos a dejar que se cocine. Esto te va a quedar así. ¿Ves? Mirá. Ay, mirá que pinta tiene esto. Bien cocido. Le pueden agregar aceitunas, le pueden agregar, si quieren, un poquito de verdeo fresco, le pueden agregar lo que quieran a esto, ¿eh? Sí. Hacemos una base primero acá. La base está. Le vamos a poner un poquito de aceite abajo. Ahora que es vino, ¿eh? Ah, no. ¡Ah! ¡No! Está picnito. Está, está, está. Bien, 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 Paquito, bien. Bueno, vamos a poner una base de... Sí, la zanahoria está medio deprimida. La calabacita, la zanahoria se deprimía. ¿Se deprimió sol, boludo? Sí, sí, sí. No aguanta mucho. No, lo que pasa es que sí. Trabajó, laburó, ¿viste? Oye, entonces, como no está acostumbrado a laburar... Son 45 minutos y después tiene 15 descansos. Hacemos una base. Le voy a poner en el medio el relleno de pollo. Voy acá, ¿eh? Ah, me gusta el sanguchito que hiciste. Sanguchito. Me gusta, me gusta. Le pongo todo. Ah, un tanche. A una gran cantidad. No le ponés a los costaditos del puré. Acá sí. Solo a la base. Ahí. No, no, no. Solamente ahí. Le ponemos bien la base, apretamos muy bien para que esto se amalgame. Bien. En el medio le pueden poner, por ejemplo, daditos de muzarela, Eso, yo estaba buscando el quesito, te digo. Yo le voy a poner en el medio un poquito de quesito. Acá. ¿Sabés que sí? Me encanta. Una muzarelita viene muy bien, un queso fresco. Sí. Puede ser lo que quieras. Y ahora cubro con esto. ¿Saben qué me gustaría también? ¿Qué? A ver, ir al cine. A ver. Sí, sí, también. No cocinar en mi casa hoy. Bueno. Bueno, pero te puede llevar algo de esto. El problema es para que la gente cocine. Y ya dice, me gustaría no cocinar en mi casa. Últimamente me estoy llevando. Bueno, arriba, capita. Les doy dos opciones. Sí. Para el que le gusta el agridulce. A mí. Le puede espolvorear con una pizquita de azúcar por arriba. Ah, eso lo hacía mi mamá. Eso me gusta. Con el pastel queda muy bueno. Y con esto de boniato o calabaza queda espectacular. Y si no, lo pueden hacer con quesito rallado también, si quieren. O nada. Vamos a hacer mi temita. Bueno. Vale. Ah, muy bien. Pensando en todo. Ella es muy democrática. Yo soy muy mamá. Es muy bien. Sí, me gusta dejarlos a todos contentos, ¿viste? Sí. Voy con esta mano, porque esta mano me quedó con queso. Ni quiere mezclarlos. No quiero ni mezclar. Y no, no. No, queso con azúcar no va. Ahí va. Ahí está. Muy bien. Y ahora mirá lo que voy a hacer. En el medio te divido las aguas. Mirá. Para que no haya confusión. Ahí va. Ahí está. Es como Moisés del pastel de papa. Claro. Agridulce y... ¿Qué le pasó a Zanahoria? ¿Qué le pasó a Nabolete? Es un robot. ¿Se durmió? ¿Qué le pasó a Nabolete? Me dejaron plantado. Uy, Marisol. No, no, chicos. Por favor. Qué horror. Esta sección para los nenes es muy buena. Ya que estás ahí, lee la receta, querido. Vamos con la receta. Ingredientes para el relleno. Dos pechugas. Un vaso de vino blanco. Un morrón rojo. Una cebolla. Una cebolla de verdeo. Dos dientes de ajo. Sal y pimienta. Aceituna sin carozo. Un puñado. Y perejil a gusto. Chicos, vamos a mostrar esta belleza. Belleza, 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 belleza. Voy, ¿eh? ¿Qué es eso? Voy, ¿eh? Mirá lo que es esto. ¡Ay, Dios! Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, chicos. Comida de hogar. ¿Cómo me gusta la comida de hogar? Comida de hogar. Esto con un buen vinito. Sí, aparte para racionarlo y tener ahí preparadito, ¿eh? ¿Estamos listos? ¡Estamos listos para comer! ¡Estamos listos! Chicos, ¿se puede comer? ¿Probemos? ¿Puedes probar? Vamos a probar. Está permitido. Sí, sí, sí. Probemos. Yo no pruebo. ¿Vos no probás porque sos vegetariana? Soy vegetariana. Ahí, pruebe, pruebe. Vegetariana. Ahí está. Voy a probar. Sí, sí. Chicos, esto tiene una pinta. Está espectacular, ¿o no? Está bueno. Está caliente o no? Bueno, es poco. Está espectacular. Guarda, guarda. Pueden hablar, chiquis. Qué lindo quedamos todos, Naranja. Tremendo. Los dejamos con el señor Rigoli en Tele 9. Le vamos a guardar un pedacito al señor Rigoli, ¿eh? En Tele 9, claro que sí. Siempre piden. Siempre piden. Te digo, esto está para mandarle la vianda. Chicos, nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Chau.